¿Qué es esto ecometrinano? Pues fiel reflejo de su nombre es este aparatito tan tan chiquitín que cabe en la palma de nuestra mano y va a tener la potencialidad de medir en el futuro con desarrollo todos los parámetros tanto de marino como de agua dulce como veis en la palma de nuestra mano y en este vídeo veremos pros, contras, comentarios pero sobre todo el aspecto científico técnico porque ya es una realidad que podemos llegar a disfrutar en nuestros hogares buenas amigos y bienvenidos a este vídeo ya sabéis estos acuarios ggm yo soy gelio y la verdad es que para mí este vídeo tiene todo lo que debe tener un vídeo en acuariofilia donde podemos unir acuariofilia y ciencia vamos a hablar de qué es este aparatito que tenemos aquí el ecometrinano agradecer a los amigos de Blue Mint Biotech que tengo aquí toda la chuletita delante para que no se me olvide el más mínimo detalle y este aparatito como veis que cabe en la palma literalmente en nuestra mano es capaz de medir algunos parámetros pero sobre todo lo importante es que tiene la potencialidad con el desarrollo en colaboración que estamos haciendo con ellos en el que yo tengo la suerte o me considero un afortunado por poder asesorarles para llegar a medir casi todos los parámetros por no decir todos los parámetros relevantes en el acuario ya sea de agua dulce o de agua marina que es lo importante además de todo esto como he dicho la palabra potencialidad porque esto se puede ir desarrollando esto es una especie de colaboración en la que nos contactaron yo súper agradecido porque no me ha contactado por tener un canal de YouTube sino por mi perfil científico y por mi perfil académico para ayudarles a sacar lo mejor de esto enfocado a la agrofilia por lo tanto estoy muy agradecido eso sí que no me entere que se regala por ayuno que si no ya tendremos que hablar que este es de versión de prueba para hacer aquí nuestros test en casa es de huelva como se suele decir lo devolveremos en principio al terminar toda esta experiencia experiencia que ya llevamos varias semanas y que estaremos durante casi los próximos 5 o 6 meses haciendo diferentes desarrollos y test pues lo dicho explicado este aparatito conectividad primera cosita que tiene pues os dejaré la toma se conecta al móvil evidentemente conectividad Android primer fallo que podemos encontrar para muchos que tienen iPhone yo en mi caso pues soy de Android no tengo ningún problema ya he dicho os dejaré cómo se conecta al móvil pero aquellos que tengan por ejemplo iPhone tan sencillo como otra pequeña equipo de recepción que tienen o tan sencillo incluso se están barajando pues como suministrar un pequeño móvil Android de 90 o 100 euros es suficiente para la app app que su punto fuerte además que me ha gustado mucho es que es actualizable es decir lo que decía de la potencialidad es decir no es lo que es capaz de medir ahora sino lo que es capaz de medir con las siguientes actualizaciones para mí es el punto fuerte como digo de este aparato y por lo que me llamó mucho la atención y por lo que estoy nuevamente agradecido de poder formar parte del desarrollo de este producto ahora cómo funciona pues como veis tiene unos pequeños chips chips que van conectados aquí dejaré también el detalle y esto a través de la reducción de los compuestos que hay en esa gotita de agua que ponemos es capaz de analizar los niveles ventajas es muy limpio no hay test de desecho al terminar sencillamente la gotita y limpiar este es el kit un poco del compuesto y todo el porqué del precio que tiene que no voy a entrar a juzgar en este vídeo sencillamente como digo me quedo en el aspecto científico técnico para ello dejaré el link de la web si alguien tiene más interés en todo esto y otra de las cosas que tiene además que tiene unas 50 medidas desventajas que no es eterno y que vale unos 10 euros cada uno de estos repuestos ahora ¿por qué 50 medidas? porque digamos básicamente cuando tú mides según que compuestos pues puedes tener 70, 80 medidas o 20 o 30 ¿en qué se basa esto? en la capacidad de reducción o lo que vayamos gastando el compuesto a la hora de la reducción de esta pequeña pletina que tenemos aquí por ejemplo yo llevo con alguno de ellos que lo tengo por aquí guardado pues os dejaré ahora por ejemplo a ver si lo puedo sacar un detalle de cómo se ha desgastado para que veáis la comparativa aquí de los dos lectores pues básicamente cuando tú lees amonio salinidad gasta muy poquito podríamos tener 80 o 90 cuando lees por ejemplo nitrato gasta muchísimo más ¿por qué? porque tiene que reducir el nitrato a nitrito y el nitrito a amonio es decir está haciendo como tres medidas en una entonces se desgasta tres veces más el chip pero como digo básicamente unas 50 lecturas de medida lo cual lo hacen bastante interesante en ese aspecto ahora y cambiando totalmente de plano nos venimos al proyecto marino de macroalgas que mide este aparatito a día de hoy y que tiene la potencialidad de medir pues ahora mismo y fijaros el proyecto lo grande el aparato otra vez el tamaño que tiene fijaros el skimmer pues en marino a día de hoy mide completamente el ciclo de nitrógeno amonio nitrito y nitrato la versión está en desarrollo para el fosfato se está trabajando ahora mismo en ello y también mide el tema del pH sobre el pH primer tirón de orejas que les comenté porque si esto tiene un pH de 8-8.5 nos mide 8-8.5 no te dice si es 8.3 o 8.4 es decir para mi gusto le falta precisión yo creo que tenemos otros equipos como en este caso el iBall que yo utilizo he comprado de al expreso de tarjetita que te mide con una precisión de una décima y recordemos que una décima es lo mínimo que podemos exigir a los equipos de medición de pH por la sencilla razón de que la escala de pH es logarítmica y no lineal y una décima ya es bastante cambio es importante entonces están trabajando en ello y creo que es bastante factible que sea una de las primeras actualizaciones muy posible de mejorar sin lugar a dudas ahora que otras cosas yo le pediría para el tema del marino a desarrollo y dicen que están en ello y que es probable pues sobre todo en vez de la salinidad que ahora veremos para el tema de luce aquí sí que yo les pediría que midiesen lo que es la densidad esas 1024, 1025, 1026 es decir la densidad del agua porque hay aparatitos aposta que la gente que tiene marino se compra para medir este parámetro y si este aparatito lo incorporase pues me parece un gran plus un valor añadido que le daría mucha más importancia y relevancia y por otro lado pues sobre todo nitrato y fosfato nitrato ya está bien ahora dejaré un test real fosfato está en desarrollo pero sobre todo para el tema de los marinos calcio y magnesio fundamental desarrollarlo y están en ello porque yo se lo comenté y les pareció también bastante útil que sea capaz de medirlo porque sobre todo es fundamental los niveles de calcio y magnesio en marino son incuestionables para los que están un poquito metidos en este mundillo sobre todo por el tema de los corales ahora de enano acuario a enano acuario nos venimos a el proyecto de 30 litros igualmente agua dulce que mide el aparatito pues aparte de lo dicho anteriormente el ciclo del hidrógeno el fosfato ya está bastante avanzado fundamental igualmente pues sobre todo la salinidad sí que les mejoraría un pequeño detalle que es algo de setting sencillamente porque ya sabéis que hemos comentado muchas veces en el canal que 20-21 de TDS viene a equivaler a una medida de un grado de GH está casi al 97% ajustado pero bueno es una cuestión de ajuste del APP no tiene mayor problema eso se actualiza el pH como hemos dicho y sobre todo pues aquí aparte del calcio y magnesio sí que yo hay dos cosas súper fundamentales que pondría para el tema de agua dulce sobre todo altos requerimientos pero bueno en general para el agua dulce potasio fundamental completar la medida del NPK me han dicho que el potasio también lo van a mirar o se va a mirar los próximos meses y algo súper fundamental y un test muy complejo el test de hierro ese test que a veces ni siquiera los test más modernos son capaces de medir en función del estado reducido o ferrico o ferroso por así decirlo que presente el hierro pues a veces somos capaces de medirlo sobre todo porque ahora veremos esa aplicación que también tiene en agricultura este aparatito ahora lo comentaremos después entonces lo haría súper interesante sobre todo por esa desagradable y antiestética alga pincel que a veces sufrimos en los acuarios dicho esto pues como veis tiene mucha potencialidad y si conseguimos hacer todo eso pues harán de este pequeño aparatito el gran recurso para medir y controlar todos los parámetros de nuestros acuarios otras potenciales aplicaciones que tiene no sólo para el tema de la coreofilia este hobby que nos une y nos apasiona sino para el tema también de la agricultura en la medición de los abonos que se usan en riego y en fertilización entonces eso también le da un valor añadido en ese caso también la importancia del desarrollo que tiene para que veáis no sólo mezclar ámbitos fuera de la coreofilia pero es que este aparatito cubre muchos más ámbitos cosa que lo hace muy importante y dicho esto ahora pues vamos a ver casos reales así que empezando con las medidas reales este proyecto de conchícolas que si recordáis estamos criándolos a caras vamos a ver si ajustamos aquí gotitas sobre el electrodo como veis que hemos enjuagado previamente agua dulce y versión de prueba del fosfato el otro día lo medí me daba entre 0,25 y 0,5 ppm os dejaré la toma de la medida para que os hagáis una idea de la sensibilidad he hecho cambio de agua y por qué me daba fosfato porque estoy alimentando quizás en exceso por el tema de la cría de estos a caras que justamente como digo ahora no lo vamos a ver pero dejaré una toma de las tres crías ya tienen su color azul clarito súper bonito y además aprovecho mientras os cuento esta historia para que veáis en tiempo real lo que tarda en hacer esta medida para que hagáis una comparativa el test que casi todos conocemos el de JBL que a mí siempre me han gustado me han ido bien también lo digo tarda unos 10 minutos deja residuos esto directamente tarda lo que estáis viendo al acabar se enjuaga esto se guarda el equipo y a otra cosita después de comprobar nuestros parámetros lo dicho esta versión está repito solamente para dulce están trabajando también para marino estas versiones vamos pasando datos y aquí como veis cuánto tendremos hoy pues veis cero hice el cambio de agua mejor que mejor también ahora nueva medida que es esto pues desmonte al final el 300 litros y vamos a ver sin haceros spoiler del montaje os dejaré un montaje pero no como está ahora mismo eso me lo guardo para el siguiente vídeo tiene el agua un poquito blanca y fina pero ya menos a ver cómo está de amonio el amonio es siempre lo primero que tenemos que mirar ese agua blanca asociada a muerte bacteriana en este caso por desmonte y volver a montar el otro día me vio entre 0.25 y 0.5 también os dejaré la medición nuevamente para que os hagáis una idea de las calibraciones o de los rangos de medición que tiene este equipo y a ver cómo está en este momento que hice yo por ejemplo ayer ayer cruce dos bandejas de uno de estos filtros a uno de los filtros del 300 para hacer ese inóculo de bacterias después de dos días de desmonte como veis menos de 0,1 partes por millón es decir aún no está y el ciclo de nitrógeno funcionando completamente pero en los próximos días pues cuando esto ya me dé 0 evidentemente vemos que el agua está limpia pues ya poco a poco podré ir volviendo esos peces que saqué a ese acuario con ese pre inóculo acuario repito no está totalmente ciclado ya lo explicaremos pero bueno luego poco a poco irá cogiendo madurez pero aquí veis las medidas y bien para terminar vamos a medir el nitrato evidentemente tarda más que los otros test por eso los pondré en cámara rápida yo os indicaré las veces aumentos de velocidad del vídeo que hemos puesto porque si recordáis una vez más pues reduce nitrato a nitrito y luego amonio por tanto más tiempo y también gasta más selector pero bueno la medida que os dejaré indicada pues nos daba menos de una parte por millón de nitrato lo cual es totalmente normal porque esto no es un marina al uso en el que tenemos los famosos atos sino que esto es un proyecto de macroalgas donde las algas consumen muchísimo y de hecho yo tengo que abonar todos los días porque si no se queda el proyecto a cero como si fuera en realidad un proyecto plantado de altos requerimientos como bien sabéis lo que se dice proyecto de canal dicho esto también justamente antes del cambio de agua pues le eché unos excesos de abono para medirlo y me daba o dejaré también la toma entre 5 y 10 partes por millón para que veáis un poco los rangos de sensibilidad además el fosfato pues cuando esté la versión lo iremos midiendo y compartiendo así como el resto de actualizaciones para los distintos parámetros que hemos comentado en este vídeo y todo eso pues importante no perderos nada porque conforme vaya saliendo lo iremos compartiendo en los diferentes y sucesivos vídeos estado y evolución de los proyectos que os sacará la sección todavía más interesante si cabe ahora opinión personal para terminar este vídeo de este aparatito que me ha encantado sabéis lo que he dicho el aspecto científico técnico sobre todo merece la pena pues para el aficionado medio ahora mismo con lo que mide y lo que vale pues es caro no nos vamos a engañar he hablado con ellos y yo estoy entre medias por así decirlo entre vosotros yo como aficionado y asesorándoles un poquito por el bien del producto y por su desarrollo que a mí me interesa bastante las cosas como son dichas la verdad siempre por delante para tiendas profesionales que tienen materiales de acuarios yo creo que ya es bastante rentable sobre todo cuando se desarrolle todo eso que hemos dicho más aparte del ciclo de nitrógeno completo aparte del fosfato aparte de hierro potasio calcio y magnesio tanto para dulce como para marino pues sí que lo puede hacer un elemento o un cacharrito un aparatito muy jugoso muy apetecible en este aspecto para los que nos gusta este hobby y luego aparte lo que siempre he dicho recordemos que esto es un hobby donde esto hay que valorarlo como un aparatito quien lo puede utilizar quien no lo puede utilizar yo hace más de un año que no hago test y sin embargo esto me ha llamado la atención los que tenemos experiencia no nos hace falta pero para los profesionales seguramente si sea muy interesante y sobre todo para aquellos que tienen acuarios marinos donde se controla hasta el más último parámetro a la milésima sí que lo hace muy interesante porque un desequilibrio ahí sí que cuesta mucho dinero como se han dado casos a lo largo de estos años dicho esto además de la parte de la agricultura pues lo parece un aparato muy interesante y sobre todo repito una vez más la potencialidad que tiene no es lo que es ahora sino lo que puede llegar a ser en los próximos meses lo que le hacen algo muy llamativo muy novedoso y sobre todo lo que unifica a mis dos grandes pasiones la ciencia y la acuariofilia para disfrutar este hobby dicho esto espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dejar vuestros me gustas vuestros comentarios suscribiros compartir comentar también tenemos la función miembro de canal que sabéis que aquí lo importante siempre ha sido es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado y hoy sobre todo medición y control de parámetros tanto de dulce como marino nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos